¿Cuál es la ventaja que tiene esto en base a los peines? Primero que son rodillos, son gomas de uretano, lo que son las que rozan, giran en una sola dirección, es decir, no giran hacia atrás y lo más lindo que tienen es que tienen como 5 grados de inclinación contra la fence. Significa que pieza que yo pase, pieza que la van a apretar contra la fence, entonces yo con eso me ahorro primero los peines de este lado, obviamente que llevo la pieza controlada a este lado, y segundo, mantiene la pieza siempre lo más cercana contra la fence, evitando que se me corra hacia afuera. En este caso yo estoy haciendo unas puertas para unas alacenas, y tengo aquí la fresa que hace el surco, lo que sería lo que viene aquí, y les voy a mostrar ahora cómo se hace esa pieza para que vean cómo funciona. Vamos a primero verlo de cerca. Muy bien, si lo vemos de cerca, estas son lo que son las gomas, fíjense, en este ángulo se ve que están levemente inclinadas contra la fence, esta es la de entrada, esta gira solamente para este lado, pero para este otro lado no gira, igual esta, esta solamente gira para aquí, para este otro lado no gira. Está súper bien construido, la marca es Chesem lo que los hace, a ver si se ve ahí la marca, lo que tiene bueno es que se regula muy fácil, simplemente se afloja aquí, se levanta o se baja, se une el grosor de la pieza y se vuelve a trabar, como tal, ¿no? Aquí por ejemplo yo pongo esta pieza aquí, ok, entonces yo esto lo aprieto aquí, y ahora ¿qué pasa? Gira perfecto para aquí, pero hacia atrás no gira, obviamente que si lo esfuerzo patina, ¿no? También depende de la presión que yo le ponga a esto. Pero entonces, usted ven acá, la inclinación que tiene, esto hace que no pueda separarse, ahí lo estoy forzando obviamente, pero hace que automáticamente cuando lo empujo se vuelva a juntar, ¿ven? Muy bien, vamos ahora a ver la prueba cómo funciona. Bueno, las piezas que tengo que mecanizar ahora son estas aquí, Entonces, vamos a regular obviamente primero la entrada, ¿ok? Lo más cerca siempre de la fresa posible, eso hace que me asegure, cuanto más cerca la fresa que pueda ir con los rodillos, más me aseguro que van a estar apretando donde importa que realmente el tamaño de la fresa. Yo ya regulé aquí la fence, ya regulé la altura de la fresa, que cuesta bastante, voy a tener que comprarme unos modelos o hacer unos modelos para que sea más rápido. Entonces, yo lo que hago es, aprieto hacia abajo y lo aflojo aquí, y ahora esto hacia atrás, fíjense que me cuesta bastante tirarlo hacia atrás y hacia adelante si va. Lo que voy a hacer es forzar un poquito, y ahora medimos de este lado aquí también, ¿ok? Vamos a levantar ahí, apretamos aquí, ¿sí? Lo acercamos un poquito más, ahí, apretamos acá, apretamos acá, ¿todo bien? Y ahora, hacia atrás, no va, ¿sí? Lo vamos a tirar para adelante, ¿ok? Y ahí sale. Entonces ahora vamos a ir con la pieza, de aquí, para aquí, y vamos a ver cómo funciona eso. Protectores, va a hacer algo ruido, le voy a bajar el volumen luego en la edición del video, por el extractor de polvo. Muy bien. No se me asusten. No se me asusten. Bueno, la verdad que es increíble lo fácil que se empuja, lo seguro que uno lo tiene, porque la pieza realmente no tira para estirarse la fence, y los rodillos corren bárbaro con esto. Como yo leí varios reviews, la gente después dice, no sé cómo vivía antes, cómo hacía estas cosas antes sin esto. Nunca más voy a tener una fence sin los rodillos. Bueno, era para mostrarles eso nada más, yo creo que también estoy súper entusiasmado con estos rodillos. Nada de andar regulando aquí los peines, nada de andar regulando aquí los peines y que los peines traban, etc. Sencillamente con los rodillos tengo el beneficio doble, que me lo mantiene apretado para abajo, que rueda más fácil. No tengo que empujarlo en los peines, porque los peines solamente traban. Y lo que es lo más importante, el valor agregado que tiene, es que lo empuja contra la fence. Están los mismos para la sierra. Esos están en camino, que se los voy a poner también en la sierra. La desventaja que tiene obviamente es que quita un poquito de espacio si yo hago una pieza muy fina. Pero para que son piezas más grandes, todos los reviews que he leído, que es para cortar placas grandes, es lo más fácil porque la placa no se separa nunca de la fence, de la guía. Bueno, era eso nada más. Muchas gracias.